Muy pero muy buenos días, bienvenidos, hoy es viernes dieciocho de octubre, es el día de los amados ángeles de la prosperidad, de la fortuna, de la opulencia, del amado arcángel Uriel. Las personas que nacen un día como hoy, gozan con la compañía del ángel Eyal, por eso hoy es el día de la alegría. Además los ángeles de los días viernes también son los ángeles de la paz, los ángeles de la alegría. Eyal, el color es el naranja y el cuarzo la amazonita. Números de suerte para las personas nacidas un día como hoy, el setenta y cinco y el noventa y ocho. Un abrazote bien, bien, bien grandote para todos nuestros compañeros, compañeras que están de cumpleaños. Quiero extender también este saludo de verdad, yo pido a la mamita mía que se escape un segundito allá del cielo para poderla abrazar y decirle que la queremos muchísimo, la extrañamos. Pero sabemos que papá Dios la tiene allá en un sitio bien hermoso, bien lindo, porque ya lo merece disfrutar de la casita de papá Dios. Un abrazo para todas las personas que cumplen un día como hoy, dieciocho de octubre, el día de la alegría, los ángeles de la alegría. Setenta y cinco y noventa y ocho, y hablando de los números de la suerte, los números de los aciertos, las noticias, las noticias. Vea, yo he dicho que hemos roto el récord mundial y esta vez todavía más. Hoy vamos a dejar este día como uno de esos días que vamos a enmarcar. Comenzamos con la lotería grandota, lotería. Ayer jugaba Bogotá y Quindío. Quindío, 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 claro. Quindío, Quindío, Quindío. Mire, ocho, seis, cuarenta y no entregado. ¿Por quién? Por Rich. Rich, claro, Rich. ¿Quién más? Rich, el de la plata, el de la riqueza. Ocho, seis, cuatro, nueve. Derechito los cuatro. Dos mil pesos, ocho millones de pesos. Veinte mil pesos por cinco mil pesos. Y vea qué noticia tan grande, con lotería grande. Y sí que me escribieron muchos compañeros. Están felices, felices con lo que ha pasado toda la semana pasada y esta semana porque estamos recibiendo bendiciones, muchas bendiciones. Y yo le agradezco mucho a Papá Dios al trabajo de cada uno de ustedes porque ustedes el estar haciendo oración. ¿Se dan cuenta cuánto todos nos ponemos juiciositos a hacer, por ejemplo, la novena al ángel de la guarda? Todos estamos trabajando en la novena del ángel de la guarda y vea cómo se manifiestan los ángeles. Los gnomos que son seres de luz. Las hadas que son seres de luz. Papito Dios, el papá más bonito del mundo. El mejor, el mejor, nuestro creador. Ocho, seis, cuatro, nueve para la lotería de El Quindío. Y sigue, sigue. Miren, este número se entregó. Es que cuando las hadas y los gnomos repiten un número, es una señal. Vea cuántas veces se entregó este número. El catorce, el dieciocho, el veinticinco de septiembre, el tres y el cuatro de octubre. Vea, todos esos días. En muchos casos, el seis cero dos. Pero completico, completico, lo entregó el gnomo de los bancos. El gnomo banquero. El tres seis cero dos. Derechito, derechito. Las cuatro cifras. Cuatro cifras también. Y con lotería, con sorteo del dorado. Casi nada, ¿no? El dorado, el dorado. Tres seis cero dos. Vea, tres seis cero dos por el dorado, el dorado. El dorado, vea, ahí lo tenemos. El dorado. Tres seis cero dos. Gracias, gnomo de los bancos. Vea, es todo serio. Pero es así, muy disciplinado. Y él sabe, vea, con sus fórmulas matemáticas, con sus ecuaciones, matrices y todo. Lo tiene ya listo, dispuesto para entregar al algoritmo. Ahí está todo. Tres seis cero dos. Gracias, señor gnomo banquero. La fantástica, la fantástica. Mira, es que la fantástica. Este número lo entregó el señor gnomo alemán. ¿Para qué? Los trabajos los domingos. Para entregar estos números. Se dan cuenta, vea, ayer yo les estaba diciendo, salieron dos números de cuatro cifras ayer, antier. Y en el programa de ayer los, les compartí. Y hoy les comparto otro número entregado por el gnomo alemán, el 1843, derechito, derechito, cuatro cifras también. Vamos, tres aciertos de cuatro cifras. Y este es la fantástica día, el 1843, entregado el 6, 13, 14. El 6, completico, completico, 1843. Y el 13 y el 14, 8, 43. Bien claro, ustedes pueden ir, las personas que, yo sé que hay personas incrédulas, ¿no? Que llegan y comienzan a mirar, pero ¿cómo así? Eso de dónde, de, claro, a ponerle siempre contratiempos a todo. Ahí pueden ir a verificar. Ahí yo coloco las fechas de cuándo se entregaron los números. En la parte de abajo están las fechas. Esa es la fecha. Ahí indica cuándo se entregó ese número. Y pueden ustedes ir allá en YouTube. Los Ángeles de Tony. Ustedes para que se suscriban al canal Los Ángeles de Tony. Y le coloquen un clic ahí en la campanita para que les lleguen los números. Ya llegaron, ya subieron los números. Ya están listos y dispuestos. Entonces, así verifican. Y ahí miran. Incluso hay muchas personas que me ayudan. Tony, Tony, mire, le faltó este número que no lo digo. Un número de cuatro cifras. Muchas veces no los digo porque están en el cuadro, en el magazine. Entonces, cuando están en el magazine no los puedo decir. Me toca solamente los que menciono aquí a nivel público, que son muchos. Hasta ahora los que llevo se entregaron aquí mismo en el programa, en los horóscopos. Y la fantástica noche, es que vea, es que la fantástica día. Cuatro cifras, ¿sí? Pasa como el paisita. Pasa como otros sorteos que están muy nobles con nosotros. Hay sorteos de la costa que no nos quieren abandonar. La fantástica día 1843. Y la fantástica noche 7318. Número entregado el 18 y el 24. Y el Hada Madrina fue la encargada de entregarlo 7318. Y van cuatro. Cuatro de cuatro cifras. Vamos. Cuatro sorteos de cuatro cifras. Gracias a papá Dios. La caribeña, la caribeña, la caribeña. Miren este número. 0357. Y este sorteo de la caribeña. Bueno, el número de la caribeña, el 0357, fue entregado así completico, completico, completico dos veces. Y el 0357 se entregó el 5 de septiembre, así como está. Igual el 0357. Y las Hadas volvieron a entregarlo el 15 de septiembre. 0357. Y cuatro cifras, las cuatro cifras. Y el 12 de octubre, pues, entregó el 357. Entonces, ahí tenemos otro acierto más, otra bendición más. 0357 con la caribeña completico. Otro, completico, completico, completico. Seguimos y continuamos porque, miren, sigue más. Todavía más. El sorteo de la hormiguita. Vean, cuatro cifras. Vean, no hemos parado de contar las noticias de cuatro cifras. La hormiguita de noche. Número entregado el 10, completico, completico el 10 de septiembre. Y el día de ayer. Sí, ayer, ayer. El 7.63 fue entregado. Ayer, ayer, no tengo acá el, el, la, pero se entregó el día de ayer. 7.63 el 17 de octubre. Vamos a ver si tengo acá el 17. Sí, se entregó el 17. No tengo si lo entregó el gnomo o el hada, pero fue entregado el día de ayer. No, venga, salgamos de la duda. ¿Quién entregó ese 7.63 el día 17? Porque aquí en el sistema miramos, eso no nos vamos a avarar. 17, jueves 17, el 7.63 lo entrega el hada de la sanación con el signo de escorpio. 7.63, ahí está. Y el 10 lo entregó, completico, completico, el hada del trébol de cuatro as. Otro acierto más de cuatro cifras. Sí, claro, son bendiciones, son muchísimas bendiciones. Qué alegría, gracias a papá Dios. Eso es que está le dando gracias. Y el día de ayer sí que llegaron bastantes imágenes de los chances ganados. Y yo me siento muy feliz, muy contento. Una compañerita muy linda llamaba llorando para dar las gracias. Llorando, llorando, porque si a Tony ya los voy a poder acompañar en el ceremonial de San Miguel. Y también mi amiga Lady allá de Cali, ella ya consignó. Dijo, yo ya consigné, yo como, mire, yo estaba que sufría porque no tenía yo para asistir y acompañarlos en el ceremonial de la liberación de San Miguel. Sí, porque dice, yo, yo quiero, yo quiero el kit, el kit que están enviando con el libro y el magazine número tres y la medalla de San Miguel. Y ya consignó. Dijo, ya yo consigné, Tony, ya consigné con la misma plata que me gané. Y lo mismo mi queridísima amiga que trabaja. Ella es toda hermosa, toda linda. Ella trabaja en una oficina del chance, precisamente, de gana, gana, gana. Y ella trabaja allí y estaba muy contenta, muy feliz. Yo los quiero, yo le pedí a papá Dios. El día que se ganó el chance antier, ella decía, antes de saber que había ganado el chance, decía, yo de rodillas le pedí a papá Dios que me diera la oportunidad de ganarme el chance, pues, para poder asistir. Entonces, yo quería, tiene unas ganas enormes de acompañarnos en los ceremoniales, en el ceremonial este de San Miguel de Liberación. Y ella nos acompañó en uno, claro, yo recuerdo mucho a mi, a mi linda amiga Anidia. Y entonces, esta, esta vez ya dijo, no, yo ya consigné, ya yo voy, de todas formas, yo voy y los acompaño. Dieciocho cuarenta y cinco, ocho cuarenta y cinco, entregado por el Nomo Nomo, el banquero. Vea ese banquero cómo nos trae de bendición. Continuamos porque son muchísimos. El sorteo de la Astroluna, es que se ve que los astros siguen marcando, los dorados, los astros, Chontico, la hormiguita, cinco, diez, entregado. Vea, es que lo repiten muchas veces, dicen, son muchos números. Hay veces, esa es una de las recriminaciones, que son muchos números los que se entregan. No, es un horóscopo de las hadas, es un horóscopo de los nomos cada día. Las sugerencias que ustedes tomen, un hada y un gnomo en especial, y jueguen esos números. Pero muchos de esos números se repiten. Vea, aquí en este caso se repite el seis, el catorce y el quince. Fueron reiterativos los nomos y las hadas. El catorce y el quince, imagínate, dos días seguidos, entregaron ese mismo número, el cinco diez. Gracias, gracias, con Astroluna y seguimos con los astros. El sinuano, que también, vea, nos trae bendición, ha seguido trayendo bendición. El ocho dieciséis, entregado el quince, por el gnomo, es el de las morrocotas, el martes, el martes lo entregó para el jueves. El motilón, el motilón lo entrega el hada de la sanación, cuatro cero cinco motilón de noche. El samán es el que juegue a la una y cobre de una, vea, ocho cincuenta y nueve. ¿Y quién lo entrega? Pues nada menos y nada más que el gnomo banquero, el ocho cincuenta y nueve con samán, samán de la suerte. Ocho cincuenta y nueve, es eso, juega tempranito, corre rapidito. Y no, ahora es juega a la una y cobre de una, ocho cincuenta y nueve. El uno cuarenta y cuatro, entregado por el chontico, y lo entrega el hada, es el hada del billete, el uno cuarenta y cuatro. El dos cero dos, y aquí terminamos los sorteos de, es que les quería mostrar hasta aquí, para que vieran la tendencia, ¿no? Los dorados, el astro, la hormiguita, y todavía nos sigue la fantástica, no nos quiere soltar. Y pues ahí estamos nosotros con los sorteos de norte de Santander y la región del eje cafetero. Dos cero dos, muchas muchísimas gracias a la hadita de la sanación. Y estos aciertos, que son los del magazine, son los números que están dentro del magazine. Y son para solamente las personas que tienen el magazine. Número dos, el informe de la semana pasada ya se envió a todas las personas que lo solicitaron. Todas, todas. Y de pronto ustedes, que participaron del ceremonial, y tienen de verdad esa curiosidad por saber los números, que salieron ganadores de la semana anterior con el magazine, entonces me escriben al 3-20-2-41-10-99, y Tony Malfari me envía los informes, y yo le envío los informes. El día de ayer salió el número del Arcángel Zatiel, el del Arcángel Zatiel, que es el del día sábado. Bueno, salió el día de ayer 17 con un muy buen sorteo. Yo ni les digo cuál sorteo es, pero en el informe sale. Lo mismo la cocinerita. La cocinerita sí que ha traído, uy, y sigue ganando. Allá está en la lista, está de líder, de líder. Entrega para Scorpio, y también entrega para, a ver, ay, aquí faltó un numerito de la, ayer la cocinerita entregó otro también. Entregó para Scorpio, aquí dejémoslo así, con Scorpio, y pues ella sigue, todos los días ha entregado número, el número que está allí en el magazine número 2. Los pagos urgentes salió, ay, vea, ese salió, mi número. Bueno, es que en la tabla de los pagos urgentes están, pues, todos los, todos los ítems, ¿no? Los que necesitamos que, que por favor, papá Dios se manifieste en, yo estoy sacando aquí el magazine. Y entonces está el número para la casa, para los servicios, para los préstamos, para la hipoteca, para los bancos, para el mercado, para la salud, para los impuestos, para la educación, para los negocios, para el auto, para los arreglos, pero también hay un numerito ahí debajo del logotipo de Tony Plata. Ese número salió ayer, ya, qué bueno, el número que da Tony, ese sí hizo, ese sí lo entrego yo, y es mi número, salió ayer 17 de octubre, y lo hago con muchísimo gusto, ahí está mi número, lo comparto para las personas que les gusta jugar, también el número que yo coloco ahí en el magazine. Bien, también el día de ayer sale el número de los bancos, el que está en el cuadro de los pagos urgentes. Entonces, aparece el, los números para los del magazine, el magazine, el magazine, y ahora que el magazine viene con el, el número 3, ahora sí es el número 3, el supermagazín, el magazine supermillonario, que está dedicado íntegramente al amado arcángel Miguel. No temas a brujo ni a demonio alguno, Dios nunca abandona a quien lo lleva en su corazón. San Miguel Arcángel contigo cada día. Esa es la contraportada del magazine, y en sus hojas interiores tiene, por ejemplo, esta hojita en donde está el círculo electrónico de protección, es la protección del amado arcángel Miguel, y es para que ustedes peguen ahí la foto, la de ustedes o la de su familia, pero tiene que ser dentro del marquito azul, que no se vaya a salir del marco. Ahí está el decreto, también hay una oración muy fuerte, una oración poderosa, para, que es del arcángel Miguel, para erradicar todo el mal, todo el odio, la envidia, el egoísmo, todo aquello que viene a amenazar a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestro presente y nuestro futuro. Las personas que desean, vamos a colocar acá, acompañarnos en el ceremonial, ya sea a distancia, desde cualquier lugar del país, allá les llega, allá les llega el kit, con el magazine, con el libro de los ángeles, la guía divina, y la medalla de San Miguel, todo les llega hasta su casa, no le cobramos el transporte. Allá hay varias personas, yo tengo que agradecer a mi amigo de Zipaquirá, a mi amiga linda de Santa Marta, que dijo, no, 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 Tony, yo pago esta, es el transporte. Gracias, pues yo les digo que gracias. No les estoy diciendo a todos que lo hagan, pero si les nace en su corazón, perfecto, yo lo recibo con el cariño que ustedes lo están haciendo. 321-458-6199, y les llega, 94, y les llega el kit de la liberación del arcángel Miguel, con el magazine número 3, la medalla, aquí la tenemos, la medalla, eso sí, esta vez va en una bolsita de color plata, de Tony Plata. Y también el libro guía divina de los ángeles. La guía divina de los ángeles contiene lo que son, cómo se manifiestan los ángeles, cómo obtener ayuda de los ángeles, estoy leyendo todo el libro. Los arcángeles, ahí está en la historia de los siete arcángeles, por eso me gusta este libro, porque tiene muy claro los siete arcángeles. También, además, tiene los ángeles de la misión, los ángeles de los adultos, los ángeles de la sanación, la clasificación de los ángeles, que está por serafines, querubines, los tronos, dominaciones, principados, arcángeles, ángeles, y las virtudes que son las que propician los milagros. También tiene los ángeles del zodíaco, los ángeles de los cuatro elementos. Todo eso les llega a las personas que consignan y que nos acompañan en la liberación con el amado arcángel Miguel. ¿Y qué liberamos? Pues liberamos todo aquello que no nos deja progresar. Envidias, egoísmos, muchas personas tienen todavía trabajos que les han hecho de... No me gusta hablar de eso. Y me gustaría hablar de... Hablar de... De la liberación de San Miguel, como es todo ese trabajo espiritual en donde quitamos de nuestro camino lo que no nos deja progresar. San Miguel Arcángel corta y libera. San Miguel Arcángel nos llena nuestro corazón de luz y de amor. 321-458-6194 Y reciben, reciben el magazine número 3. El magazine super millonario que viene recargado con los números que están... Se imaginan ustedes todas las personas haciendo fila hoy para reclamar los premios de seis sorteos de cuatro cifras solamente del día de ayer. Cinco sorteos de el día de ayer. Y de la semana pasada fueron tres días de cinco sorteos también que tuvimos esa gran alegría de cuatro cifras también. Entonces, 321-458-6694 para participar en el ceremonial del 27, el 27 de octubre. Dejamos esa invitación con el amado Arcángel Miguel y recibimos a nuestro gnomo que hoy viene vestido de naranja porque hoy es el día del rayo oro ruiz, del rayo naranja, del amado Arcángel Uriel para solicitar la autorización. Claro, la autorización de estos maravillosos números. El 28 son para Costa Rica, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Salvador. 28, 49, ahí llegó la agüita. Yo la recibo de una vez. Venga, Mari. Gracias. Muchas gracias. Estaba pendiente porque hoy sí la necesitaba, la agüita de frutos rojos. Gracias, Mariselita. Marisel está pendiente. Así que las personas que ya hicieron el giro, por favor, le envían a ella la copia del recibo para que puedan la foto del recibo, ¿no? Le toman la foto y dice, mire, Mari, ya consigné. Esta es mi dirección para que llegue el kit. Y aquí en un WhatsApp, aquí lo colocamos. 321-458-6694. Ayer sí estaba en la tarde ocupadita. Entonces yo mismo les atendí. Pero hoy sí ya está Marisela y está María. Están muy pendientes. Mamáfecita que están ahí pendientes de la información que usted necesita para poder estar en la lista, para que podamos enviarles desde ya. Desde ayer, antier, estamos enviando los kits. Y hoy también estamos enviando las personas. Apenas van consignando, nosotros les vamos entregando el kit. Lo damos para que ustedes puedan tener de una vez ya el kit antes de comenzar a hacer el ceremonial. 321-458-6694. Y los números para Nicaragua, República Dominicana y Costa Rica. 28, 49, 63, 75 y 95. Muchas, muchísimas gracias. Esta es la Hada del billete a la que está siempre encargada de este trabajo. 28, 49, 63, 75 y 95. Números fuertes, repuertes, repuertes para Superchance y Lotería Nacional de Costa Rica. Y aquí recibimos a la Hada y a la Madrina de la Cocinerita. Ella es también una de las que nos ayuda a entregar esos números. El 205, si no estoy mal. 0205 con el Dorado que entregó la Cocinerita. Pues fueron gracias a las asesorías de la Madrina. 0205 entregado para el Dorado. Entregó y estaba en el magazine en la Cocinerita. 67, 42 y 104. 16, 33 para Tauro y 9, 15. 49, 95 y 0, 23. 76, 0, 7 y 158 para Cáncer. 81, 50 para Leo y 203. Vean, ya han entregado en el 201, 202, 201 y 202 salieron ganadores. Ahora, ¿será que el 203 si lo dice la Hada es porque sí? Hay que tener mucha claridad. Si está ahí es porque, póngale la firma. Virgo, 61, 47 y aquí hacemos la tosita pequeñita para tomar el agüita de frutos rojos. Y es que eso es un buen número. 6, 1, 4, 7 y el 5, 72. Libra, 43, 90 y 0, 0, 2. El 0, 0, 2 está bonito el número. El 68, 70 y este número. 68, 72. A mí me llama la atención algunos números. Ese 68, 72 de entradita de una vez. Y 7, 58. Y Santander, Medellín y Rezaralda. Sagittario, el mejor signo del zodiaco. Ya el 8, 13 nos dio premio. El 0, 8, 13. Ahora lo entregan en esta versión. El 88, 13. Fíjense bien. Vamos a analizar ese número. El 88, que el 8 es prosperidad y el 88, pues es duplicado de prosperidad. El 13 es aumento. El 13 aumenta la prosperidad duplicada. Entonces es doblemente aumentada la prosperidad. Qué bonito número, ¿no? Tiene una significación muy grande en toda esta parte de la magia. El 88, 13. Qué numerazo. Este sí es un numerazo. 0, 57 también, que si lo sumamos, vea cuánto nos da. 12, 2, 1, 2, 3. Seguimos. Capricornio, 87, 41. Y 5, 93. Acuario, 50, 93. Y 5, 10. Terminamos con estos dos números. El 0, 2, 78 para Pisces. Junto con el 9, 93, que es el último número. El último número que se entrega, que es para Pisces. Es el primer número que se cobra, porque es el que está trayendo la S. Ese es como uno de los principios de los horóscopos. Pisces, el primer torno es para Pisces. Y esta vez también está marcando bastante Libra. Gracias a la Hada Dorada y gracias a la Hada del Fuego, de las Salamandras. 9, 9, 3. Muchas, muchísimas gracias. El 27, el 27 de octubre, es la liberación del Arcángel Miguel. Hace unos años escribió un libro de cómo determinar cuando se está sufriendo los ataques de un trabajo de brujería. Voy a mirar si sacamos un tiempo. Yo les envío la invitación aquí por Facebook o por YouTube en la comunidad de hacer un programa en vivo para que ustedes, si quieren, compartir conmigo alguna experiencia que han tenido sobre los trabajos que pudieron haber sufrido ustedes de brujería. Pero vamos a analizar algunos puntos de este libro. Ese libro se llama así, ¿Cómo determinar los trabajos de brujería? Cuando se está sufriendo de los trabajos de brujería. Yo les aviso, si tengo el tiempo hoy o mañana, entonces les digo, a tal hora vamos a estar en vivo por YouTube y vamos a estudiar un poquito, a descubrir un poco acerca de ese tema de la brujería, si se está sufriendo o no, si los síntomas que se tienen se ajustan o no. 321, pero entonces yo les aviso, 321-458-6694 para erradicar y quitar todos los bloqueos, todo aquello que no nos deja llegar a la felicidad en nuestra familia, en nuestra salud, en el amor y en la prosperidad. 321-458-6694 y reciben, reciben el kit, todo el kit del libro, el magazín y la medalla de San Miguel Arcángel. 321-458-6694, recibimos la autorización del señor Nomo y de su esposa, los viernes la invita a almorzar, ya sabemos. La vez pasada me contaba el Nomo que almorzaron lo más de rico, claro que almorzaron tarde, almorzamos como a las 3 y media de la tarde, porque nos tocó hacer un poco de vueltas y cosas que tocaba hacer, entonces fue tarde, pero estuvimos felices y ella es feliz ahí con su esposa y pues del gancho, y imagínate toda bonita, ella como no va a estar feliz, señor Nomo, muchísimas gracias por habernos prestado a su hijita para que nos diera esos números que han traído, bendición, gracias, gracias, gracias. Y recibimos al suertudo, es el Nomo suertudo, Aries 69-84 y 4-39, fíjense que la amiga del suertudo es la que acompaña al hada del billete para los números de Costa Rica. 4-39 para Aries, Tauro 82-85 y 5-84, Géminis 75-19 y 3-31, cáncer 23-34, aquí lo tengo, ay ya, sí, el magazine, 23-34 y el 8-28, antes de enviarse los que están en el altar, están siendo irradiados por todo el amor de los siete arcángeles, yo en mi altar tengo los siete arcángeles, tengo la Virgencita María, tengo una compañía de la Virgencita Desatadora de Nudos y la Virgencita del Perpetuo Soporto, siempre me acompaña, y hay siete lienzos, que esos no salen para ningún lado, porque son siete lienzos en donde están los arcángeles, en una versión muy hermosa que me acompañan. El magazine, el magazine super millonario, el número 3, ya sea el número 3, trae también en la última hoja los sueños y los números. Ay, mire que yo me soñé que había un cofre lleno de monedas, así como están las monedas del Nomo. Lleno de monedas. Eso significa que debe de jugar el número, y ahí está el número, en el magazine. Ay, es que yo me soñé que entrara a una iglesia pequeñita como una capilla y estaba haciendo oración. Entonces, ¿qué significará eso? Pues el significado no lo vamos a decir, pero sí le vamos a decir que las personas que se sueñan con una capilla, el número que le corresponde es este. Y así van a tener ustedes lo de la letra C. La C está contenida en el magazine número 3. Ya entregamos la A, la B y ahora vamos para la C. Vamos ya en la C. Continuamos. Leo, 0201. A ver, el 201 vuelven y lo entregan. Recuerden, 202 y 203 ya lo entregan. Ahora, 201 vuelven y lo repiten junto con el 325 para Leo. Virgo, 76, 96 y 2, 89. 23, 57 y 2, 77. Escorpio, 92, 53 y 8, 36. El mejor signo del ciudadano es Sagitario. 45, 94. El elemento de Sagitario es el elemento fuego. El primer signo con el elemento fuego es Aries. Por eso los de Aries son personas muy activas, demasiado activas. Entonces son muy impulsivos, hacen las cosas, no piensan tanto. Luego el otro signo son los de Leo, que también son elementos fuego. Los de Leo siguen siendo líderes e impulsadores, pero ya piensan un poquito más las cosas y están más organizados porque tienen el fuego en su corazón, que el fuego es la acción. Actúan. Y luego venimos los de Sagitario, que somos el tercer signo del elemento fuego, en donde ya combinamos mucho la organización, la inteligencia, la paciencia y la acción. Entonces todo eso viene acumulado en un solo signo que es Sagitario. Continuamos, continuamos. 7, 0, 5 también. Vean, 7, 0, 5 también fue entregado por las hadas. 7, 0, 5 para Sagitario. Capricornio, 16, 96 y 3, 32. Es que esa es mi misión, hacerlos caer en cuenta de cosas. 0, 7, 53 para Acuario y 0, 69. 9, Pisis, 23, 52 y 3, 60. Y pide ese número, está bien bonito. 3, 64. Gracias al señor, no me desprecie el señor. Muchas gracias, señor Nomo Suertudo. Y a su señorita amiga que es de color violeta, porque ya transmuta todo esos estados de compromisos, de deuda, de limitación. Se van, porque llega la riqueza, la abundancia, la fortuna de los ángeles, de la fortuna de la Madre Ángel Uriel y de los gnomos y las hadas. Vean, ahí se ríen y porque ellos caen los recursos. Este universo es abundante. Papá Dios no es para nada escaso en nada. Nosotros somos los hijos del rey, somos príncipes y reclamamos esa herencia. Reclamamos la herencia de la fortuna. Hay que tener conciencia de prosperidad en nuestro corazón y en nuestro diario vivir. Muchas, muchísimas gracias, señor Nomo. Y nos despedimos con el, dejando el número del WhatsApp de Mari, 321-458-6194, para participar en el ceremonial de la liberación con el amado Arcángel Miguel. 321-458-6194. Y ustedes participan y de una vez les estamos enviando su kit. Sí, de una vez, de una vez aquí, les estamos despachando su kit para que les llegue antes del ceremonial, incluso. 321-458-6194. Y participan también recibiendo el audio de las oraciones. Las oraciones que vamos a realizar en el salón. La grabación sí la enviamos después del ceremonial, entre el martes y miércoles, porque hay que enviarla a los laboratorios de edición para retirarles un poco de peso para poderlas enviar por el WhatsApp. 321-458-6194. Y ya tienen ustedes su magazine, tienen su libro, tienen su medalla y están listos y dispuestos para recibir la ayuda de los amados Ángeles para retirar y liberar. Un abrazo para todos, se les quiere mucho y mucho es mucho. Chao, chao. Bendiciones.